Rivaldo, eh, un titi, Canuté, hostia Canuté, 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 con Luis Fabiano, dupla. Bienvenido Nando Quesada. ¡La vuelta de Nando Quesada! Mucha ilusión, mucha ilusión de que Nando ha acabado ya su temporada con el Formentera y nos va a acompañar los partidos que el staff decida, que el staff decida. Y de hecho a Pau, muchos de vosotros lo tenéis que tener un poquito controlado porque ha entrado en el canal hace poco, Joan, y entró hace poquito en el canal y alguno ya lo tenéis controlado. Vamos ahí a una pantalla de cuatro, a ver si soy capaz. Esto no es fácil, ¿eh, Joan? Esto no es fácil. A ver si no lío una traca. Espérate, tengo que bajar esto de Alex porque si no le voy a cortar un poco. Gracias. 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 Gracias.